Estamos en Navidad, se escucha el tambor y negro Campanitas, campanitas, se escucha un coro en el cielo La naranquilla, los buñuelos, lo vamos a preparar Porque ya llegó la fiesta, la fiesta de Navidad Porque se acerca la fiesta, la fiesta de Navidad Este año de las tristezas, le pido a mi Dios del cielo Que no nos parte su ayuda, ni a los ojos su consuelo Para que todo se alegre, cuando llegue Navidad Levanten el alma y los corazones, y antes de triste vamos a cantar Levanten el alma y los corazones, porque llegó Navidad De año nuevo y Navidad, le deseamos felicidad De año nuevo, Navidades, yo les traigo mil felicidades Como yo no soy, un hombre de plata Compro mi agua al viento y llevo a la gata De año nuevo y Navidad, le deseamos felicidad De año nuevo y Navidad, le deseamos felicidad De año nuevo y Navidad, le deseamos felicidad ¡Qué rico! ¡Feliz Navidad! ¡Poquecón! Año viejo, que se va Año nuevo, llega ya Año viejo, que te vas Me deja muchos recuerdos, no, nunca volverás Me lleno de sentimientos Año viejo, que se va Año nuevo, llega ya Cosemos ya la parranda Cosemos la Navidad Que se abriga el año que viene Cuando falta no estará Año viejo, que se va Año nuevo, llega ya Saque la botella Réndale el santocho Que si hay una Navidad Toda, toda me la gozo